Mientras la orquesta mediática del Titanic con Valors toca música triunfal en la proa del barco recordándonos a todos como ellos tienen 48 Champions en hockey y patines en petanca y en tiro pichón El gigantesco, el mejor del mundo, ganó su 48 Copa de Europa Sí, sí, nosotros tenemos 48, así, dichas, un 4 y un 8 22 Copas de Europa en hockey y patines, 12 en malos manos 5 en fútbol masculino, 3 en fútbol femenino, 4 en fútbol sala y 2 en balón El Titanic culé se hunde y esta orquesta mediática le dice a los culés que el agua que entra a borbotones en el camarote eso es que está lloviendo, eso es que está chispeando eso es una tormenta de verano eso es solo maridistas llorando al sufrir sufriendo, viendo toda la Champions que gana el Barça eso es lo que se le cuenta a estos tíos y lo voy a analizar, como siempre, con Valors No lo toque, no lo toque, no lo toque, ¿qué es el Barça? Valors, Valors Pues los culés, entre fanfarias mediáticas entre sombras de polichinela debido a que viven en la caverna de Platón de vez en cuando, vale la gente que mete a los culés en esa caverna le mete algunas sombras exteriores con atisbos de realidad la prensa que hunde el futuro culé gracias a la desinformación absoluta para permitir que la porta destroce el club del cual yo me alegro de vez en cuando esta prensa culé saca la patita de la realidad y da un poquito de información para que los dos culés que aún mantengan el cerebro en su sitio y sigan leyendo esta mierda digan luego y yo que la prensa nos había avisado vale, hoy es un artículo muy interesante de la prensa culé de AS precisamente hoy vale, de Santi Jiménez que explica perfectamente para el culé que quiera leerlo ¿dónde estáis? estáis y yo estáis en la cima absoluta cima con S no con C reza aquí el artículo la porta ante dos semanas decisivas el Barcelona tiene hasta el 30 de junio para cerrar el ejercicio económico que le permita volver al baremo 1-1 para poder fichar Santi Jiménez el inicio del artículo ya es no le estás dando el mensaje que habría que darle a los culés para que su club no se hunda yo se lo voy a dar a Santi porque yo sé que los culés no ven este canal yo sé que si lo ven van a pensar que lo que digo es malo para ellos y que le estoy mintiendo y yo sé que la porta no va a hacer lo que yo le diga para no hundir al Barça y por eso lo digo por eso digo los pasos que habría que hacer para no hundir al Barça porque yo sé que no se van a dar y se va a hundir vale si yo pensara que me iba a echar cuenta que un culé iba a tener iba a sacar los datos que saque aquí para sacarlos del pozo yo me callaría pero como sé que no voy a hacer nada pues yo hablo aquí y ya está vale perfecto lo primero lo primero ya empieza el artículo con un pequeño errorcito mira Santi las reglas de la liga vale están hechas para proteger a los club de sus propios dirigentes incompetentes lo repito vale las reglas de la liga se hicieron para proteger a los club de sus propios dirigentes para prevenir con normas externas la incompetencia de los dirigentes para que no hundieran a los club demasiado que pasa aquí que obviamente dicen para cumplir la regla 1-1 a ver que es que lo menos importante ahora para el Barça lo que debería ser totalmente irrelevante es la puñetera regla 1-1 lo que debería ser totalmente irrelevante es fichar o no fichar lo que debería de concentrarse esto tío es en no desaparecer en no desaparecer y no engañáis a la gente con la regla 1-1 pero que más dará la regla es que es acojonante que cojones mira Xavi que mira Xavi hostia no había dado cuenta la puerta tiene un teteta mira yo espectorales coño que me entré en el teleco Carbo así te doy la hostia no te renuevo sigo vale perfecto se buscan 100 millones esta es la cantidad que el Barcelona debe conseguir antes del 30 de junio ¿por qué? porque es la cantidad que el club incluyó en presupuesto de la venta del 49% de Barça Studios vale antes del 30 de junio tiene que conseguir los 100 millones que se apunta todos los años de mentira vale esto más o menos que es esto la liga hizo una norma para proteger a sus dirigentes a los club de la incompetencia de sus dirigentes perfecto una norma en principio cojonuda vale para proteger a los club de unos dirigentes que los van a hundir llegó la puerta el presidente más maredista que ha dado el fútbol mundial mucho más maredista que Florentino porque Florentino quiere que el Madrid llegue al top y la puerta quiere algo más importante aún para mí por lo menos que es que el Barça desaparezca vale la puerta empeñado en hacer que el Barça desaparezca quería fichar el primer año fichar el club está arruinado y su objetivo era ganar algún título para chulear y sacarlo del aeropuerto no se puede ser más irresponsable y como había unas normas que evitaban que un dirigente incompetente arruinara aún más a su club este con Roura se puso ahí a comer la cabeza a Tebas para que dejara que se saltara a las normas vale y el maridismo estaba en ese momento oh que mal lo hace Tebas mal no se puede no mejor mejor yo me alegro de que Tebas se ciscara en la igualdad entre los club y dejara que el Aporto hundiera al Barça yo me alegro de que las normas de la liga no le aplican porque insisto las normas de la liga son para evitar que los dirigentes arruinen a sus club las normas de la liga no aplican aplican a todos los clubes de la liga a los 18 menos a 2 a 1 que es el Madrid para lo cual estas normas son chorradas ¿por qué? porque cuando una norma por ejemplo de la liga es que los clubes no pueden dedicar más del 70% de sus ingresos ordinarios a pagar los salarios de los jugadores el famoso límite salarial esta norma aplica a 18 clubes no aplica al Barça porque se la pasa por el forro del escrotet y no aplica al Madrid porque es ridícula porque es una norma que pone en riesgo a los clubes florentino de la responsabilidad y como el Madrid va sobrado en el 30 o 40% respecto al límite de la responsabilidad esta norma no le aplica el Madrid nunca se ha gastado más del 40% de sus ingresos ordinarios en salarios no se le ocurre al ni al que asó la manteca por eso llegó la pandemia los ingresos ordinarios hicieron así y el Madrid la pasó sin déficit y sin deuda porque estaba muy lejos del límite chusquero de temas que está hecho solo para que los incompetentes no arruinen a sus clubes bueno pues por supuesto el Barça se pasa a ese límite y hizo un truco del almendruco genial y brillante para seguir pasándoselo cuando llegó a la puerta parte del Madrid ismo protestó yo que todavía no era youtuber me alegré me alegré venga húndelos del todo perfecto y se inventaron la chorrada del Barça estudio ellos necesitaban 100 millones lo vendían a Manolito Pérez Consulting Manolito Pérez Consulting te voy a dar te voy a dar mira toma 10 euros ahora y mañana te doy los 100 Manolito Pérez Consulting que era algún colega de la puerta vale pues no le ha dado un duro y el año siguiente lo mismo y el año siguiente lo mismo y el año siguiente lo mismo y en esas estamos porque el Barça estudio no vale 400 millones de euros porque Barça estudio no vale nada nada Rian niente porque es una televisión que está cerrada perfecto y ahora dice aquí Don Santi que el Barça necesita los 100 millones no sé qué pero que el Barça ha denunciado el impago para que Tebas le cuente el dinero esto es así si tú tienes un impago de una empresa y lo denuncias al juzgado vale para que vais que doy nivel coño que yo no solo estoy de cachondo en internet aquí también hay nivel vale señores soy el Ramón Álvarez de Mong sin pelo vale si tú tienes una promesa de pago contabilizada y tú denuncias al juzgado que no te han pagado mientras el juzgado gestiona esa denuncia tú puedes considerar ante Tebas que el dinero lo tienes aunque no lo tengas es un truco legal vale como te lo deben y está denunciado puedo contar con que lo tengo pero no lo tengo pero le contaría para la regla 1-1 que es la que yo quiero que ellos usen yo quiero que usen la 1-1 para que se hundan de todo perfecto dice aquí Vincent Vincent ¿qué pasa hija? te cuento un chiste te cuento un chiste vale pero no me voy a reír ven que el Barça va a ganar la Champions que la dice Xavi y la aporta deuda y disminución de ingreso el Barça lleva acumulando pérdidas ordinarias de 200 millones de euros desde la pandemia siempre es el único club del mundo de los grandes que no ha recuperado los ingresos pre-pandemia ¿por qué? pero está muy interesante la deuda del club se sitúa entre 1.000 y 1.200 millones vale y aparte de la deuda del estadio que son 1.500 millones el Barça es un club quebrado quebrado totalmente y esto no tiene ningún tipo de futuro y menos estando la aporta vale póliza de crédito el Barça tiene déficit desde la pandemia déficit es que ingasta 200 millones más de lo que genera ordinariamente aparte del crédito del estadio vale de 200 millones todos los años perfecto y ahora todo esto contando con la chorrada del libro y no sé qué vale y ahora el Barça está negociando un préstamo de 100 millones para pagar las nóminas de los jugadores de final de año no tienen ni para pagar las nóminas 200 millones de déficit al año una deuda galopante y no pueden pagar ni las nóminas tú pides los 100 millones de préstamos que necesitan para pagar las nóminas y esto te retrae por aquello de que los bancos cobran intereses que son así son feisistas y opresores y cobran intereses pues esto te hace que durante 10 años por ejemplo tengas 10 millones de euros menos vale esto es fácil pero aquí dice muy interesante la deuda y disminución de ingresos porque el problema que tiene el Barça son las palanquitas las palanquitas que os he explicado yo la venta de activos que fueron las brillantes palancas de Laporta la brillante palanca de Laporta es traerse vender activos para traerme dinero para ganar una liga chusquera con viejo gang viejancelo y viejandowski que la ganaron enhorabuena y en la liga que yo voy a más a disfrutar a posteriori de la historia la gran palanca para mí fue el 25% de los derechos de televisión a 25 años vale ¿qué significa esto? que el Barcelona durante los siguientes 25 años el 25% de los derechos de televisión no los recibe porque los ha vendido ya pero no solo los ha vendido sino que se los ha gastado vale entendámoslo vale ha pedido el 25% de los derechos de televisión a 25 años que son a precio de hoy sin inflación 40 millones de euros al año durante 25 años que para los que salen del Barça multiplicar sacar la calculadora vale hace las bolitas esas pues mira os lo digo yo son mil millones de euros Laporta vuestro joker se gastó mil millones de euros ya gastado en la liga chusquera de viejo Gambia Ancelo Vijandowski mil millones de euros durante 25 años a esta ruina absoluta que es el Barça se le añade de que el 25% de los derechos de televisión es decir 40 millones de euros al año no los ingresa no los ingresa porque no son de ellos vale tenemos apelo vale apelo 40 millones de euros que no tienen a 25 años porque no son de ellos si piden préstamos para pagar nómina pagar nómina pagar nómina y están pagando el sueldo de Messi probablemente tengan como otros 200 millones o 300 en intereses al año nada más que de pagar las mierdas que deben 350 estoy aquí ya por encima ¿sabes? y tenéis arruinado arruinado pero arruinado a largo plazo no tienen solución y están los notas fichando y están los notas en la batería mediática los Mister Sitán y los carajotes estos diciendo que es Tebas el que no los deja fichar su objetivo es fichar hay que ser irresponsable cuando el objetivo del Barça debería de ser no desaparecer su batería mediática sus totens sus intelectuales sus siniestismos y sus Mister Sitán le piden fichar y si no fichas culpa del gran malvado Tebas Maredista por implementar unas normas para evitar que los cruces arruinen respecto a sus propios dirigentes y yo aquí le pido a Tebas de Maredista Maredista quítale las normas al Barça que no lo que estás haciendo pero más descarado mira pero por ley cojones mira las normas de la Liga aplican a 19 equipos a uno le suda los cojones porque son normas ridículas que él que cumple 10 veces más nada más que por principios básicos de buena gestión empresarial el Madrid las normas de la Liga las cumple de lejos simplemente porque sus dirigentes son cojonudos simplemente los 18 siguientes que tendrán dirigentes chusqueros que las cumplan raspado y el Barça que se las quiten que no cumpla ninguna que haga lo que le dé la gana siempre porque señores porque se va a arruinar Ibai y yo lo voy a disfrutar como un loco y ahora llega aquí otra derivada y ahora lo cuento ¿por qué esto ya no tiene solución? lo del Barça por la inflación y por los club-estados antes el Barça el equipo de los Valors cuando estaba en estos problemillas vale llamaba hacía una trucada llamaba a TV3 llamaba a la Generalitat y le decía a Minguella y yo un partido de no sé qué que es que un anuncio de no sé cuánto y no sé qué como contaba Minguella en su día que con tres partidos amistosos le pagaron a Ronaldinho a a a otro chiquitito no me acuerdo el nombre al brasileño este chiquitito a Romario cojones carbo grande era un desastre tío y este tío youtuber vale del PSV con tres amistosos vale el primer club-estados fue el Barça que ha pasado ahora que hay tanta inflación que el dinerillo de mierda que pueda mover TV3 la Generalitat y todos estos chusqueros es irrelevante respecto a la pasta que mueve el PSG el City el y todos los grandes equipos por lo tanto ni con ayudas públicas pueden hacer nada nada porque las ayudas públicas no llegan ni a la puntita del iceberg del deuda ingente que tienen estos tíos y esto es lo que hay esto se lo está explicando un poquito aquí por encima Santi os dejo el link en la descripción pero Santi Jiménez será maridista yo soy maridista y lo que os he contado olvidadlo mira sois los mejores la gestión de la puerta es cojonuda es el Joker y si el Barça no ficha es porque te bajé del Madrid y no os deja y el estadio del Madrid lo ha construido Ayuso con el dinero de todos los españoles y el del Barça lo está haciendo vosotros no es por el esfuerzo que estáis haciendo de lo bueno que soy vale seguí así seguí yo seguí y el año que viene no se os ocurra votar a otro que no sea la puerta que yo me entere y me voy a cabrear como votéis a uno que no sea la puerta voy a ir allí a la puerta del Card No y voy a poner una pancarta que voy a poner la cara del telengue allí y voy a poner en valor como hizo la puerta así que como no queráis ver esa pancarta votad a la puerta votadlo y voy a poner